Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 22 de agosto. Ayer comenzamos con el Salmo a prepararnos para la celebración del domingo y hoy vamos a continuar con esta preparación. El Salmo fue meditado ayer. Fuimos tomando frases y la fuimos meditando. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es una meditación con la segunda lectura. Es una lectura interesantísima. Es la carta a los romanos de Pablo, donde en el capítulo 11, que se lee unos pequeños versículos, desde el 33 hasta el 36, Pablo va a expresar que lo que más se busca en este mundo, riqueza, sabiduría, todo lo que se busca y mucha gente se desvive por encontrar, está todo concentrado en Dios. La sabiduría, la filosofía, encontrar la verdad, todo eso que los sabios, los griegos, los romanos intentaban buscar por todos lados, algunos, bueno, la gran sabiduría está en Dios. La riqueza, bueno, la gran riqueza está en Dios, porque Él es fuente de todo cuanto existe. La gran generosidad que Dios tiene, todo eso está concentrado no en algún lugar, sino en alguien que es Dios. Y ese Dios no está lejos de nosotros, podemos agregar, sino que ese Dios habita en nuestro más profundo interior. Es decir, lo que muchos buscan fuera, sabiduría, riqueza, amor, generosidad, en realidad está en nuestro más profundo interior. Y mientras más me puedo conectar con mi propio interior, más me conecto con esta fuente de generosidad, de alegría, de paz, de bienestar, de riqueza, de sabiduría, etc. Por eso lo que vamos a hacer es una versión de la oración de recogimiento de Santa Teresa. Recordemos que la oración de recogimiento de Santa Teresa consiste en recoger, por eso se llama recogimiento, recoger las potencias del alma, la memoria, el entendimiento, la voluntad que está dispersado. Nosotros diríamos, por ejemplo, el enfocarnos en un punto, que es nuestro propio interior. Así lo decía Teresa, con su lenguaje propio de la época, recoger las potencias del alma desparramadas, para recogerlas en mi propio interior, y ahí reconocer a Dios que habita en lo más profundo de mi interior enamorado. Con el lenguaje actual diríamos, enfocarnos en nuestro propio interior, sabiendo que nuestro propio interior es donde Dios habita. Por lo tanto, todo lo que sea, pensamientos, recuerdos, preocupaciones y cosas por el estilo, van a ir apareciendo, y cuando aparecen, simplemente lo que hago es volver a este foco de mi propio interior. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo justamente es encontrarme con Dios en mi interior, y poder descubrir lo que es Dios en mi interior. Y por lo tanto, esta lectura de Pablo nos ayuda muchísimo, porque Dios en mi interior es toda sabiduría, toda generosidad, toda riqueza, todo amor, todo lo que necesitamos. ¿Por qué entonces vamos a hacer una variación de este tipo de meditación, de oración de recogimiento? Porque la de Teresa de Ávila es concentrarme en mi interior, hacer silencio, para encontrarme con él. Pero como tenemos esta lectura tan particular de Pablo, vamos a ir tomando como pequeñas consignas en este interior en el cual nos vamos a concentrar. Vamos en un momento, por ejemplo, a concentrarnos en Dios, en nuestro interior, en cuanto fuente de riqueza. La riqueza más grande que puedo llegar a tener en mi vida, no es dinero, sino que es estar en contacto con aquel que creó todo lo que existe. Vamos después a darnos un espacio de tiempo para concentrarnos con Dios en nuestro interior, en cuanto fuente de generosidad. Dios es fuente de todo lo que existe y nadie, por lo tanto, le dio nada a él para dar, sino que él da porque sí. Vamos a tomar contacto en nuestro cuerpo como fuente de sabiduría, el revelar los misterios. Tantas preguntas que tenemos, tantos por qués, por qué pasa esto en el mundo, por qué pasa lo que estoy viviendo, por qué las situaciones se dan como se dan, hay una sabiduría que tiene respuestas y la respuesta no está lejos de mí, la respuesta está en mi más profundo interior. Y hoy mi mayor sabiduría es confiar en que las respuestas van a aparecer cuando tengan que aparecer. Entonces, con distintas consignas que nacen de esta lectura de Pablo, vamos a ir concentrándonos en el Dios que habita en nuestro propio interior, en cuanto, en cuanto riqueza, en cuanto generosidad, en cuanto fuente de sabiduría. ¿Cuál va a ser la dinámica para el día de hoy? Comenzamos con, como siempre, invocando al Espíritu Santo. Hacemos un momento de relajación para enfocarnos en nuestra respiración y predisponernos mejor entonces a la escucha, a la oración. Vamos a leer el texto de la Carta de los Romanos, en el capítulo 11, versículos 33 al 36. Y después vamos a, sí, concentrarnos en nuestro propio interior, con la plena conciencia que Dios habita enamorado en ese interior. Y vamos a empezar a conectarnos, dejando espacios de silencio, en cuanto. En cuanto a riqueza, en cuanto a sabiduría, en cuanto a generosidad, etc. Repito por las dudas. ¿Qué pasa cuando me quiero conectar con Dios en mi interior y aparece un pensamiento? No pasa nada. El pensamiento lo dejo pasar y vuelvo a conectarme a mi propio interior. Una manera de evitar que la mente se disperse con los pensamientos es, como dijimos alguna vez, anclarme con la respiración. Es decir, la respiración funciona como un ancla, pero no presto atención a la respiración, sino que presto atención al Dios que habita en mi interior en cuanto a generosidad. Por ejemplo, siempre usamos el ejemplo del dedo. Yo puedo estar mirando este dedo, miro el dedo, pero presto atención a lo que pasa alrededor del dedo. Entonces me anclo acá, en lo que es mi respiración, pero me concentro en Dios que habita en mi interior en cuanto a generosidad, en cuanto fuente de generosidad. Y con la plena conciencia que Dios en cuanto fuente de generosidad habita en mi interior, presto atención a qué movimiento o sentimiento me suscita, me empieza a aparecer a partir de ahí. Por más que me anclo en la respiración, mi atención no está en la respiración, sino que está puesto acá. en los movimientos internos y sensaciones que me van apareciendo cuando me concentro en contacto, pongo en contacto con este Dios en cuanto a generosidad en ese momento. Vamos entonces a comenzar con la meditación del día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Rega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu voz eterno. Amén. Me siento ahora en una posición cómoda. Y ya que la respiración va a ser nuestro ancla en este ejercicio, vamos simplemente a concentrarnos en nuestra respiración, respirando nuestro ritmo habitual. Y ya que la respiración va a ser así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En este silencio y serenidad, vamos a escuchar la lectura de San Pablo. ¿Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios? ¿Qué insoldables son sus designios y qué incomprensibles sus caminos? ¿Quién penetró en el pensamiento del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo para que tenga derecho a ser retribuido? Porque todo viene de Él, ha sido por Él y es para Él. A Él sea la gloria eternamente. Amén. Vamos ahora a ser plenamente conscientes de que Dios no está lejos, sino que vive en nuestro más profundo interior. Hago un momento de plena conciencia de Dios habitando en mi interior, más cerca de mí de lo que pude imaginar. Gracias. 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 vamos ahora a conectarnos con este Dios que habita en nuestro más profundo interior en cuanto fuente de generosidad todo lo que existe proviene de Dios todo fue creado por Él todo es un regalo la vida, el tiempo, el mundo todo viene de Dios y Dios que es origen de todo habita en nuestro más profundo interior más cerca de lo que podemos imaginar el amor y el amor Gracias. 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 La riqueza no es algo, la riqueza es alguien, porque el bien más Preciado es Dios mismo, Que nos regala paz y plenitud Felicidad y gozo Y toda esta riqueza es alguien Que habita en nuestro más profundo interior Más cerca De lo que podemos imaginar Más cerca De lo que podemos imaginar Más cerca Vamos ahora a concentrarnos En nuestro más profundo interior Donde habita Dios Fuente de sabiduría Todas nuestras preguntas Toda pregunta Tiene una respuesta Dios tiene respuesta para todo Y algún día no lo va a dar Hoy la sabiduría más grande Es confiar en que la respuesta es alguien que es Dios Y esto nos deja en paz y serenidad Y aquí no lo va a dar Jaios de sabiduría más grande O sea, lo va a dar Gracias. Gracias. Vamos ahora a conectarnos con los movimientos internos, sensaciones. Gracias. 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 Muchas bendiciones a todos hoy en este día. Gracias. 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 Gracias.